Tiago Cuña en una imagen de archivo tomada de la web. Saqué el espejo y me di cuenta que no había piel. Tiago Cuña recuerda el accidente que le quemó el rostro autor, Equipo Clamorama. 30 de septiembre, 2018. En 2012 el bailarín brasileño era una de las figuras más llamativas de la farándula, tras haber participado en el exitoso reality Mundos Opuestos. Por eso era muy cotizado para realizar eventos en discotecas. En uno de esos shows, en un local de Atacama, sufrió un accidente sobre el escenario, mientras manipulaba fuego. En primera instancia fue algo muy grave. Aunque la posterior recuperación del bailarín fue total y no quedó con secuelas. Este fin de semana Tiago estuvo en La Divina Comida junto a la actriz Claudia Pérez, el comediante Pato Pimienta y la modelo Carla Ochoa. Entonces, recordó ese duro episodio en el norte, Carla Ochoa, y después de todo esto que viviste, el robo en tu departamento, pasó lo del accidente que tuviste en este evento, Tiago, el accidente fue bien fuerte. Yo estaba en una disco, en Copiapó. Escupí fuego y, durante el show, no apagaron el extractor de aire. El fuego me volvió y el líquido me volvió, que era muy inflamable. Pero en el momento yo no sentía nada. Claudia Pérez, ¿y cómo te apagaste? ¿Cómo apagaste tu cara, Tiago? Un bombero que estaba ahí me tiró un paño, una polera con agua, y bajé de una. Me acuerdo que bajé y no sentía nada de dolor. Tenía mucha adrenalina. Pero bajé, ¡ca! Me quemé un poco, fue mi pensamiento. Saqué el espejo y fue, o, sin piel, derretido, con carne. Y ahí me di cuenta de mi mano, que no había piel. Todo quemado, mire a Cuy y el video. Punto. Desde el minuto 01, 25,00, justo ese día estaban apagadas las cámaras. Tiago Cuña revivió Milionario Robo mientras vivía en Departamento de Llama Lobos. El triste drama del poeta, de Morandé con Compañía. El amargo llanto de Ernesto Belloni por el poeta, de Morandé con Compañía. Mejor y peor vestidos. Los mejor y peor vestidos del evento de la óptica retrovisión. Los mejor y peor vestidos del evento de la óptica retrovisión. La GALERIA de un DIA con Carla Constant. Los mejor y peor vestidos. Tercera parte de los fabulosos premios EMI 2018. Los mejor y peor vestidos. Segunda parte de los glamorosos premios EMI 2018. Tío Chau. Tío Chau.